hola gente porque que recibo para hablar en esta madre porque que recibo para hablar en esta madre hola que cortos de las perronias si, cortos de las perronias si, cortos de las perronias malas si, cortos de las perronias se puede sacarles a ver la verdad, la verdad a ver abajo 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 Up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!